Pare de sufrir con jere madraso, pare de sufrir y alegre se con gozo, el canto sagrado en voz pura y sencilla, un mensaje que trae paz y esperanza divina. Bienvenidos a Pare de sufrir, una nueva emisión de este programa que busca enlazar el conocimiento espiritual con la experiencia humana y este espacio que se está generando tan enriquecedor para nuestras almas me está llenando de alegría, gracias a todos los que están comentando los videos, compartiendo. Quiero agradecer también a Marco Araúz en controles, a Guada Madrazo en producción y la verdad que se está sintiendo el movimiento, la reflexión. Quería empezar el programa de hoy hablando sobre cómo la filosofía a menudo se ocupa de la búsqueda de la verdad en un mundo de representaciones cuidosamente curadas, me parece como que el autoconocimiento es vital para determinar por qué uno es como es. Esta semana, pensando en este programa, leí una frase en Pinterest de Sócrates que me voló el bocho. Sócrates dijo que una vida sin examen no vale la pena vivirse. ¿Qué significa esto? No tengo idea, pero vamos a explorar la vida de la invitada de hoy a través de su trabajo y su presencia en redes. Y bueno, vamos a ver si una vida sin examen no vale la pena vivirla. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Jere, un gusto. Un gustazo. Todo bien. Gracias por venir, por coparte. ¿Cómo estás vos? Te veo bien. Estás en un momento... Estás fina. De ebullición. De ebullición total, ¿no? Sí. Después de resurgir. ¿No? Como... Ah, Fénix. Claro. Siempre, siempre estoy en la búsqueda del resurgimiento. Siempre me tratan de tirar. Pero bueno, acá estoy firme. ¿Pero a qué se debe? Para defender a la gente. ¿Estás en esa? Aquí se debe. Y cuando haces las cosas bien o te expones mucho o estás allá arriba, siempre te tratan de bajar. Pasó en la historia de la vida. Siempre pasa eso. Pero bueno, está en uno la fortaleza, el control mental de, vamos, seguimos firmes. ¿Te definirías como exitosa? No sé, no sé, el éxito siempre viene de la mano de, no sé, a mí de lo que más estoy orgullosa es del amor de la gente, de poder salir a la calle y que todos me traten con amor, de poder, no sé, subir mi página de Only, que me caigan muchos suscriptores. Creo que sí, a eso le llamamos éxito, sí, pero creo que me falta mucho que esto es un camino que recién empieza. ¿Y cómo manejas el personaje con tu vida personal? ¿Te cuesta la línea esa en el medio? Es que es una línea muy fina porque parte del personaje también soy yo, también. O sea, la que por ahí los videos grita cosas, también soy yo. Obviamente que soy en mi vida privada mucho más tranquila y los que me conocen después que por ahí no me conocían antes me dicen, boluda, sos mucho más tranquila que lo que parecías. No soy esa exaltada que está enchufada a los 20 todo el día, pero parte del personaje también soy yo, pero soy muy distinta a lo que quizás a veces muestro en las redes. ¿Y espiritualmente cómo estás? Espiritualmente creo que estoy muy conectada con otros planos, con otras religiones, con hablar con el universo, con hablar desde, no sé, mi abuela y mi mamá fallecieron el mismo año hace dos años y eso a mí me abrió mucho la cabeza en cuanto a la espiritualidad. Estoy muy conectada con eso. Trato de meditar, dependemos a un medio de hablar con... Y después volcaste. Más allá. Después volcaste. ¿El choque de punta? Sí. Después volqué. Pero no me hice ni un rajuño. Gracias a Dios y a quien sea, pero gracias. O sea, venís de momentos... Me puse el cinturón, literalmente lo vimos en las historias, lo controlamos por segundo. Me puse el cinturón dos segundos antes de chocar y terminé allá arriba en el auto, tipo, que si no tenía el cinturón terminaba saliendo disparada por el vidrio. No sé si muerta, pero mínimo con vidrio sentada la cara y el cuerpo terminaba. No, increíble. Encima, dos segundos antes está la historia de... ¡Uy, la música! ¡Exacto! No sé qué. Dale guacho. O sea, yo no hablo así encima. Eso es como que me dijo, pará con el personaje, loca, tipo. Che, y en estos momentos así que te pasan estas cosas tan fuertes, ¿en dónde encontrás refugio, fuerza? Más que nada en mis amigos, en mi familia, en esto de meditar, de conectarme, de estar yo y mis gatos y yo, mis libros y yo. Mi conexión es esa, básicamente. En donde más me refugio es primero en mí, después en mis gatos, en mis amigos, en mi familia. Te vi el otro día en el programa de Iti, que les hiciste una meditación quiada, todo. Ah, sí. Hermoso. En yo qué sé, en la casa. Sí. Los amo, les mandamos un beso. Les mandamos un beso enorme a Yahuario, a los chicos. Sí, les hice una meditación porque ya de tanto escuchar ya me las aprendí, boludo. Pasa que yo tengo mucha ansiedad y la meditación me la controla un poco. Es como que los movimientos de respiración me bajan un poco. Sí, ¿no? Está todo muy loco la vida en Internet. Igual la ansiedad la tuve siempre, pero que está muy loco en qué sentido. Y no sé, como abrís Twitter y toda esa data entrando. Encima ahora que querés ser diputada y tu público que es libertario, ¿no? Bueno, yo te sigo desde hace muchos años, desde la época de Snapchat. Ah, bueno. Grandes tiempos snapchatiles. Es cuando empecé, tipo Camino a la Fama. Para mí vos eras la reina de Snapchat. Sí. Vos y... Hijas. Hijas grieco. Sí. Es que sí. Sí, literalmente, estadísticamente hablando, éramos las dos personas en Snap con más visitas. ¿Por qué? Porque éramos revolucionarias en el sentido de subíamos fotos y videos, ya sea desnudos, teniendo sexo, cosas. Te estoy hablando hace 14 años donde literalmente decir puta era como si era asesina. Claro, encima, eso fue antes de la ola feminista, ahí eran altas trolas eran, eran como mirá estas trolas. Fuimos las primeras feministas en Argentina. Claro, y después pasó lo de empoderamiento y muestro mis tetas y estoy empoderada y ahora está devuelto un poco como no sabemos. Exacto, lo que ellos no saben es que yo las tetas las muestro hace 15 años, o sea, cuando era casi un delito. Pero sí, siempre luché por los derechos de la mujer. De hecho, si me meto en política, un poco es por defender a la mujer, de que la mujer debe ser libremente sexual hasta lo que ella quiera. O sea, porque un hombre si está con 10 minas es un capo y si la mina está con 10 tipos es una puta. O sea, dejar de cosificar un poco a la mujer y realzarla un poco más de lo que ya se viene luchando y concretando. ¿Y estás como muy conectada con la figura de Eva Perón? ¿Puede ser? Sí, sí. La amo, me encanta. Desde que empecé a estudiar, desde que me metí en política la empecé a estudiar un poco. Y siempre me veo con el chiste de soy Evita, eso lo hago desde que soy chica, pero viste que uno después cuando se pone a estudiar adquiere más conocimientos y fue una mujer que realmente dio la vida por el pueblo. Ella amaba, fiar ciertamente a su pueblo, a su gente. No sé, es como que fue una gran mujer. Y me veo representada en esa empatía que tenía ella con, no solo con los pobres, sino con la gente. Siento que siento lo mismo. Bueno, una vez una nota en Clarín que fue muy viral, dije que ya se me manifestó. Que es verdad, a veces siento que me habla. Y me dice, tenés que hacer algo. ¿Pero cómo fue que se te manifestó? No, y ver su figura y escucharla en mi mente. Tipo flor. Tipo poseída. Ojos en blanco y Evita se te apareció. Escuchar, que me susurre y que me habla. Y yo creo que todo este impulso que estoy teniendo es parte de ella también. Esta es la pulsión por la lucha de los más desagradcidos. Exacto. Desagradcidos. Exacto. ¿Y qué tan en joda es el tema política? Ah, bueno. No, creo que en el fondo cero. Creo que lo disfrazo un poco de joda como para esas personas que no me toman en serio y decirles, bueno, sí, sí, estoy jodiendo. En cuatro años te gobierno y te quiero ver. Pero creo que detrás de todo chiste hay una verdad. ¿Y qué proyectos te gustaría? ¿Por dónde quisieras arrancar? Bueno, me gustaría muchas cosas cambiar. Pero creo que hoy lo fundamental, o por lo menos lo que más me preocupa, es el tema de la pobreza. Casi estamos tocando el 60% de pobreza en el país. Y cada vez hay más gente en la calle. Y cada vez la clase media se está volviendo clase baja. Por no decirte que la mayoría de la clase media hoy está rozando lo que es clase baja. Me preocupan mucho los jubilados, muchísimo. Hoy se tienen que endeudar para pagar sus medicamentos o pedirle a los familiares. O sea, es un desastre. Es horrible. Y creo que hoy la necesidad básica es esa. Después de ahí para adelante creo que hay muchas cosas para cambiar. Desde subir muchos sueldos, desde que la plata destinada del Estado se restribuya bien. Mejorar la salud pública, mejorar las cárceles, subirle el precio a los policías. Las cárceles que tengan otro sistema, quiero ir a delincuencia cero, quiero ir a pobreza cero. No sé, tengo tantos, tantos, tantos proyectos que... ¿Podrías, si llegás a tener un cargo político, encargarte de que la página FIP sea más estética? Te lo pido, por favor. Es muy fea. Es muy fea. Quiero que sea más estética. Que tenga colores pastel, algo así. Dale, vamos por eso. El primer mandamiento del panelismo. Por favor. Cambiar la página de la FIP. Sí, que sea un botón de pagar. Yo nunca se viste bien qué tengo que pagar, qué no tengo que pagar. Bueno, la FIP ahora dice que cada transferencia que sea mayor a 200.000 pesos, que 200.000 pesos no te alcanzan para nada. Ahora la FIP dice que cada transferencia mayor a eso te va a investigar. Bueno, se anima que venga. Bueno, el presidente está aprendiendo. Hay que darle tiempo. Sí, pero ¿cuánto más tiempo? Bueno, él no es político. Pero está en política hace muchos años. Sí es político. Perdóname que te disienta. Fue diputado. Se sentó en cuanto programa quiso hablar de política. No, a mí no me corras con que no es político. También puede ser. Yo creo que en el fondo, mirá que yo te juro que aún así, desde el 2023 que vengo militando en contra de él, te juro que en el fondo no me cae mal. Sí me parece un siniestro y que todo lo que hizo no tiene empatía y no le importa a la gente, pero aún así me parece una persona que no está bien, que está mal asesorada, que tiene un mal equipo. O sea, no le he hecho la culpa 100% a él. Y tampoco me la agarro con la gente que lo votó, porque la gente que lo votó fue en busca de un cambio. Y la gente que te votó, te compra packs. También. Exacto. Así que los amamos libertarios. Amamos a los liberales. ¿Es un lito eso o es un poco así? No, sí, sí es así. Muchos libertarios me compran contenido y lo siguen comprando. Así que les agradecemos porque se ve que estas son más importantes que mi bardeada del presidente. No, yo creo que en el fondo, sinceramente, mirá que en mi ley, si te veo acá te chapo, te amo, pero sinceramente creo que no tiene fans. No hay ni una sola persona que lo haya visto personalmente y se ha alargado a llorar. Yo tengo gente que me ha visto, o sea, ha llorado, hay gente que se ha tatuado mi nombre. O sea, tengo gente realmente, no me estoy comparando con el presidente. Nada más digo que no hay personas aférrimas y fans de mi ley. No hay una sola persona que lo haya visto y haya llorado y decirle, ay, presidente, te amo. No, digo, nadie, nunca. Bueno, a mí me pasó un par de veces que lo fui a ver y me pasaron cosas fuertes. Sí, pero para llorar y emocionarte, decirte a banco, te amo, sí, eso te lo digo ahora. Pero ese sentimiento y emoción de, ¿estás cambiando la Argentina? No, perdoname, pero ojalá hubiese sido así. Ojalá, pero no fue. Ni será, porque no le da ni le va a dar. ¿Y la ves? Viste que dicen, no la ven, no la ven. Creo que el que no la ve es él. Él no ve nada, no registra nada. Vive en su realidad, en su burbuja, en su clonación de perros y la mar en coche. Y está bien, votaron un loco, pero después va a venir otra loca. Pero que los va a cambiar de verdad. Bueno, pero los cuerdos, ¿a dónde nos llevaron? Hay que pensar. Capaz, probando con un loco, las cosas mejoren. Sí, es que yo si hubiese vuelto el tiempo atrás, también hubiese elegido que gane él. O sea, la gente realmente necesita un cambio. Masa tampoco me gusta, o sea, no te creas que es todo tan... La gente me cataloga como, ay, sos re K. No, no soy K, no soy nada. O sea, ni siquiera hasta me atrevería a decirte que ni siquiera soy peronista. O sea, es como que si estar del lado del pobre y no dejarlo, que se muera de hambre y buscar una justicia social en la que todos más o menos tengamos, por lo menos las necesidades básicas de una casa, un techo, un auto, una tele, se acerca al peronismo, bueno, entonces seré re peroncha. Pero más allá de eso, no creo en ninguna ideología. Creo que todos más o menos tuvieron sus falencias y sus cosas que no acertaron para nada. Entonces, por eso busco formar mi partido y salir un poco de eso, del peronismo, del judicialismo, de la meritocracia, del esto, de aquello. Yo de todo busco salir un poco y crear un poco mi estado y mis creencias, ir un poco por eso de más educación, más medio ambiente, más pobreza cero, buscar un poco mi propio partido y mis ideologías. Ya fueron las etiquetas. Claro, ya fue eso de querer replicar y copiar al peronismo, al kirchnerismo. No, no, yo no quiero copiar a nadie. Nada más de todos adopto, he estudiado todos los gobiernos que estuvieron y hasta, bueno, no puedo decirte de la rueda, pero de todos, hasta del peor, que para mí fue de la rueda, de todos adopto cosas buenas y de hecho de eso hago un poco, porque el que no está destinado a cambiar la historia está destinado a repetirla. Entonces es un poco eso, estudiar un poco historia y saber qué cambios quiere la Argentina y también escuchar al pueblo y escuchar a la gente. Pero sí de todos los partidos, el que más me identifica es el peronismo, que no quiere decir que yo sea peronista, simplemente es el que más me identifica. Y nada, ir por eso y cambiar un poco lo que es la Argentina, llevarla a grandes ligas. A donde se merece estar. A donde se merece estar, exacto, porque tenemos riqueza para todos, tenemos campos increíbles, tenemos pesca, tenemos minerales, tenemos agua. Somos literalmente, por todo lo que tenemos en el país, una gran potencia mundial que no se merece estar en el puesto que está. O sea, tendríamos que estar más arriba. Lo que pasa es que mucha gente la robó y, bueno, es la ambición, es el poder, es el egoísmo, es la no empatía que nos llevó a estar mucho más abajo. Que, bueno, por eso quiero hacer un cambio. Y si tengo la posibilidad de que la gente me escuche como la tengo hoy, gracias a Dios, bueno, hacer un cambio. Porque podría mirar para el costado con la plata que tengo, me podría vivir afuera y que me chupo un huevo la Argentina. Y, sin embargo, me preocupo por la gente. Y tenés algo a favor de que tenés años de saber manejar el hate. Que si te metés en política es un buen, algo bueno a tener, ¿no? Como esa piel de cuero, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo lo manejas eso? Bueno, sí, sí, hablando de eso, el hate dan todos los bots, todos los que me bardean todos los días. El hateo, es decir, el insulto, el no vas a llegar a ningún lado, sos una puta, tenés only, pero no podés hablar de política. O desde desearme la muerte para abajo me dijeron todo lo que te puedas imaginar. ¿Cómo lo llevo? Primero creo que con seguridad, en el sentido de, mirá, me estás diciendo algo que yo no soy y, bueno, qué problema tuyo, estarás proyectando algo que ves en vos. O sea, a ver, estudié mucho psicología y no entiendo más que el bardeo es una proyección de lo que no podés ser, tipo, lo que no puedo ser lo destruyo. Entonces, habla más de sus inseguridades que de mí. Es como, estás hablando de vos, bebé, no me jodás. O sea, entonces, en el fondo me da lástima. Y además, otra cosa es como que no hay nadie más mala que yo, que conmigo misma que yo. O sea, yo me he dicho las peores barbaridades en cuanto a físicamente, a personalidad, a todo. Entonces, no hay nada que me digan, o por lo menos en estos 28 años que tengo, no hay nada que me hayan dicho que yo no me lo haya dicho antes. O sea, me dicen, ay, no sé, tenés las cejas. Sí, bebé, yo ya me lo dije hace dos años. O sea, contame algo nuevo. O sea, es como, el hateo no me llega porque es parte de lo que yo ya me dije y lo que yo ya me critique. Soy muy autocrítica y realista conmigo mismo. Y cuando salís a la calle, ¿ves reflejado ese hate? No. No existe, ¿no? No, no existe. La gente que bardea es toda gente que pobre, es que te juro que en el fondo los amo, boludo. Es gente que está encerrada en su casa, que es fracasada, lamentablemente, con el mayor dolor del mundo, te lo digo. Es gente muy fracasada, muy frustrada, muy dolida. Entonces, es gente que no, ni sale a la calle. Y que encima, si te ve, te pide una foto. O sea, encima del tupé y el cinismo. Entonces, los abrazo. ¿Y cuál es la peor parte de ser Anto Pane de todo el tiempo? La peor, no sé si hay una peor parte. Pero, no, nada. No, no sé. No sé si es peor. Me encanta salir, que me pidan fotos, me encanta el contacto con la gente, me encanta la exposición. Si fuera por mí, tuviera una cámara las 24 horas filmándome, o sea, a ese nivel. Soy muy expositiva, o sea, me encanta la exposición. Yo siento que leerías muy bien al ecosistema de la farándula argentina, ¿no? Como que está un poco aburrida, me pasa. La farándula, ¿hablas de la tele o de las redes? Es que creo que está pasando eso, ¿no? Como que antes decíamos farándula, ok, la tele. Claro. Pero la tele medio que ya fue. Un vez más. Y me gustaría pensar que sos una de las exponentes de la nueva farándula argentina. ¿No? En Marcelo Polino ya fue, ahora está Juanita Groisman. Claro. ¿No? A Juanita le mandamos un besote. Un besote enorme. Y no sé. Claro. Viene como una nueva década y un nuevo empoderamiento de los jóvenes en cuanto a influenciar a la gente. Total. No porque los de la tele ya hayan quedado vintage, sino porque hoy son otros los referentes. Sí. Si es verdad. Y otros los contextos, los medios por los que nos movemos y... Claro. No sé, pero me gustaría... Yo no entiendo por qué nunca te metieron a Gran Hermano. No lo entiende nadie, me parece. Me voy a sacar esto. Sí, por favor. Por favor. Por favor. Ya, nada, nada. ¿Por qué nunca me metieron a Gran Hermano? Supongo que... Vengo haciendo el casting es de 10 años. O sea que de 10 años para ahora pasaron 4 o 5 Gran Hermano. Supongo que en los primeros 3 o 4 fue porque no estaba preparada o porque, no sé, el universo así no lo quiso. Supongo que en el último, al tener tanta exposición, dijeron, por ahí quizás la metemos en BGH famosos. También no olvidemos que Telefe es el canal de la familia y yo no dejo de tener en internet más de 1.500 videos en bolas. Y por ahí no quieren eso para la gente. Y así les fue, ¿no? Con poco rating. Pero bueno, quizás si me hubiesen metido a mí hubiesen tenido más, pero bueno. Le mandamos un besito a Telefe. Le mandamos besos a todo el mundo. Che, espera, igual ya fue firmar eso. Después. Exacto. ¿Sabes qué? Desde mis managers, mi gente que me acompaña, mis amigos, hubo más de 20 personas de alrededor mío que me dijeron la frase, todos por igual, por separado. Tipo, Andonella, menos mal que no entra esta Gran Hermano. Porque las cosas magníficas que sucedieron desde diciembre para ahora no me pasaron nunca en la vida. Desde llegar al top más alto en Only, hacer tendencia en Twitter, 8 días seguidos en Twitter y ser la persona más nombrada. Cuando de Gran Hermano no hablaba nadie, hablaba todo el mundo de mí. O sea, no por compararme, o sea, nada que ver con Gran Hermano con mí. Pero digo, me pasaron las mejores cosas que me podría haber dado el universo desde no haber entrado hasta ahora. Entonces es como, menos mal, Andonella, que no entraste. Porque si entrabas y metías la pata y decías algo cancelable, y encima te sacaban a la primera semana, y encima realmente no lo ve nadie, Gran Hermano. Entonces te exponías ahí al pedo para que, o sea, gracias a Dios que me protegió. Yo creo que cuando las cosas no suceden es porque el universo, Dios o lo que vos creas te está protegiendo de algo. Eva Perón. O Evita me estaba protegiendo de Gran Hermano. Sí, igual entraría un GH Famosos. ¿Entrarías? Obvio, sí. ¿Quién estaría en tu GH Famosos ideal? Ay, no sé, me gustaría algún político, una Charlotte Canigia, un... Amás a Charlotte. Me encanta, pero digo Charlotte porque, obviamente, si me decís el ideal, te diría una Wanda, una Pampita. Pensé que Wanda y Pampita no entraría. No, pero pensemos en uno real. Uno, claro, exacto. Pensando en uno real, una Char, una... Sigo Marengo, Jelinek, no sé, gente... Tommy Holder. Tommy Holder. Ahí, yo lo que me gustaría ver a Tommy Holder. Sí, se merece una nueva oportunidad. La verdad que sí. No lo valoramos lo suficiente. No, la verdad que no. Lo invité a que vengas y llega a ver esto. Tommy, estás invitado a Paré de Sufrir. Él tiene la anécdota de que se le apareció un ángel. ¿La escuchaste esa? El día que estaba medio... Sí, al parecer se tomó, no sé, dos, tres pastis de más y se le apareció un ángel que le dijo, bailá o la quedás. A mí me parece una poesía superlativa. Igual le creo, le creo. Es medio border, Tommy. Está medio loco, pero supongo que pasó por cosas difíciles y la verdad me cae muy bien. Lo he visto en previa, lo conozco antes de que entré en el hermano. Lo vi muchas veces. Bueno, después de que entré en el hermano también. Y me cae bien, en el fondo es muy buena persona. ¿En el fondo? Sí, en el fondo digo, porque por ahí uno lo ve así, como trabaja, y que es medio creído. Tiene esa media soberbia que por ahí lo condena. Pero sacando eso, sí. La cosa es a vos, así. Sí, su voz. La situación de android. La situación de android. Pero era un personaje. Él es Romildo, o sea, bueno, un poco, no sé si tan, pero es buena persona. Me gusta Tommy. Sí, que es tu gran hermano conmigo. Arra. Todos queremos eso, me parece. Y hay algún mensaje de esperanza que te gustaría darle a la gente hoy? Porque te recuerdo que este es un programa que busca eso, acercar a distintas personas con distintas historias de vida, con distintas cosmovisiones. Y yo siento que tuviste, por la edad que tenés, que tenés 28, no sé. Sí, recién cumplidos, el 11 de abril. Recién. Y te pasaron un montón de cosas en la vida. Sí, lo peor que me podía haber pasado ya me pasó. Desde situaciones judiciales, enfermedades, polémicas de todo tipo. Muertes, peleas, sí, de todo, de todo. De verdad, no hay nada que me pueda pasar que ya el peor dolor que yo sentí, que es la pérdida de mi mamá y de mi abuela. O sea, después de ese dolor creo que nada más me puede doler tanto como eso. Entonces siento que estoy preparada para un cambio y sí, obviamente, de dar esperanza. Yo, para, uy, bueno, no, para, quería ir al baño, pero no, realmente siento que... ¿Querés ir al baño? Me gusta, si me estoy haciendo un poco pis. Esto se puede cortar. Sí, tranco, 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 pero no cortamos, seguimos. Seguimos. Yo mientras uso tu vape, me lo prestás. Obvio. Pero andá rápido. Dale. Dale. Está rico el baño de Antopane, ¿eh? ¿De qué es, Anto? Es de arándanos con menta. Arándanos con menta. Se siente, ¿eh? Le pegó una... ¿Tiene nicotina? Sí. Clave. Tomo cinco litros de agua por día. Estuve probando tu vape. Ah, ¿te gustó? Me encantó. Me encantó. ¿Te ayuda a dejar de fumar? ¿Fumás menos? Fumo menos, pero no es que dejo de fumar, o sea... Ok. Ahora me refumaría un cigarrillo. Después nos fumamos un pucho juntos. Pero, no, te quería preguntar si con todo esto que te pasó y con todo lo que aprendiste, si ponerle que te morís mañana, ¿qué mensaje dejas hoy en esta tierra? Bueno, ¿qué mensaje doy? Que tengan fe, que tengan esperanza, que todos podemos salir adelante. Que literalmente el ser humano es... Primero somos seres de hábitos, es decir, a todo lo que nos acostumbramos después lo formamos. Y creo que hay que cambiar un poco eso, el decir, ay, no, porque hoy en día ponerle... La gente que estudia, se pone a estudiar, pero sabe que se reciben 5, 6, 7, 2, lo que sea de años, y por ahí no se puede comprar una casa. Entonces quiero romper un poco con eso, decir, sí te vas a poder comprar una casa, sí te vas a comprar un auto. O sea, volver a reconstruir la esperanza y la fe de la gente, porque la gente ya no tiene fe. Y por eso, si entro en política, que sea muy probable, sea para volver a que la gente confíe en la política. Pero la política está realmente muy bastardeada, muy ensuciada. ¿Por qué? Porque se venden, se venden por plata, les gusta el poder. O sea, y es como te dije, yo ya fui millonaria, yo ya fui pobre, yo ya pasé por todos los estados. O sea, yo teniendo los mejores médicos, a mí mi mamá se me murió en mis brazos. O sea, a mí la plata me chupa un huevo. O sea, yo la plata ya la tengo, ¿entendés? A mí la plata no me mueve, no me corrompe. O sea, a mí me pueden poner acá 10 palos verdes, que yo no voy a cambiar mi ideología. A mí la plata me chupa un huevo. Y de hecho, si asumo, prometo, de toda mi estadía, ya sea 2, 3, 4 o 20 años, prometo no comprarme ni una casa. O sea, alquilaré, pero no me voy a comprar ni una casa. O sea, prometo asumir con los mismos zapatos que cuando me vaya. No me voy a comprar ni unos zapatos, no me voy a comprar ni una cartera, no me voy a comprar nada. O sea, hasta me atrevería a decir que donaría todo mi sueldo a las 24 provincias. O sea, a mí la plata me chupa un huevo. Yo si entro es para poner orden, dirigir bien, como hace años no hay un buen dirigente. Y siento que estoy preparada y capacitada para dirigir bien. Entro nada más a dirigir y a poner orden. Después a mí la plata me chupa un huevo. Si tengo que donar todo mi sueldo, lo voy a hacer 100%. Y prometo, ya te digo, entrar y salir con la misma ropa. A mí me chupa un huevo la plata. Yo sueño que los políticos de este país tengan buenos sueldos. Que se puedan comprar una casa y que esté revalorizado el puesto de tener que dirigir la administración pública. Sí, sí, sí. Que quizás lo puedan comprar en unos años una casa. Los políticos sí no me parece mal. A ver si realmente... Pero siento que también si hiciste las cosas... Yo siento que si hice las cosas bien, cuando salga del poder va a venir algún millonario que se hizo millonario gracias a mí. Y me va a decir, tomá, te regalo esta casa. Siento que si hice las cosas bien, la plata después me va a llevar sola por algún otro lado. Entonces es como que no me preocupo por eso. Por lo único que entraría al poder es para ayudar a la gente. Yo poder ya tuve. Yo salgo a la calle y a mí me respeta hasta el presidente. O sea, yo el poder y el respeto ya lo tengo. No soy tan insegura de decir, necesito plata para tener poder. No, ya millonaria ya soy. No me importa la plata. Y dame la mano. ¿Podés prometerme que vas a hacer una página de AFIP más estética? Sí. ¿Podés prometerme a la cámara? Te lo prometo. Voy a hablar con el presidente de la AFIP. Vamos a cambiar todos los colores y el paradigma de la AFIP. Y vamos a regularizarlo un poco la AFIP. Así que... Que sea estética. Es lo que más pido. Y simple. Ok. Vamos por eso. Te lo prometo. Gracias tanto. Gracias a vos. Muchas gracias por haber venido. Gracias a todos. Te amo. Y pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar. No dirías sin cesar. Y pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Y se viene la cumbia. Y la palma viene arriba, viene arriba, viene arriba. Haciendo palmas y palmas. Y la vida es donde están. Hue, 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 hueso. Y pon tus pies en las manos del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar y noche y día sin cesar. Y pon tus pies en las manos del Señor que calma el mar. Y pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. ¡Gracias!